¡No lo hago! ¡Noelia! En plan, fotos así. ¡Dení! Así, y sacaos así. ¡Curadosa! 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 A ver, grábanos ella. Pues está grabando. ¡Curadosa! ¡Un cafecino, por favor, camarero! Pues llevo grabando todo el rato. ¡Ya lo sé! ¡Esto voy a subir a la noche! ¡No la visite! ¡No la visite! ¡No la visite! ¡Era para mí, Dios mío! ¡Era para mí, Dios mío! ¡No la visite! ¡Venga, hazlo! ¡Se le ve súper oscuro! ¡Que es un normal! ¿No has de idea? Voy a ir a luchar con la victoria. ¡Oh, qué gusto! ¡Vamos, tranquila! ¡Vamos! ¡Ey, la verdad! 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 ¡Ey, la verdad!